Soñar con dinero roto. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos realen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otros videos relacionados, los invito a visitar nuestro sitio web, punto sueños.com, donde encontrarán mucho más contenido, muchísima más información. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. No olviden comentar qué otro significado les gustaría saber. Comenzamos. ¿Qué significa soñar con dinero roto? Soñar con dinero roto se interpreta como fracaso o decepción. Puede ser que algún socio de tu negocio te haya fallado. También puede ser que alguien cercano a ti, inclusive tú mismo, también hace referencia a inclinaciones y defectos que no conoces de ti mismo o probablemente recién los estés conociendo. No debes descuidarte ya que estos defectos pueden agrandarse. Intenta controlar tus actitudes para conseguir y seguir siendo esa buena persona. Soñar con dinero desgarrado. Este sueño más que nada se trata de una advertencia en el caso de que debes ser responsable de tus acciones y darte cuenta que si no lo haces de la manera correcta, puede llegar a arrepentirse. Puede que también alguna persona que quiera manipularte, así que presta atención a todos estos datos y no caigas en las redes de esta persona. Mantente muy alerta. Soñar con dinero roto de otra persona. Esto significa que sientes temor o miedo excesivo a alguna persona que te causa muchas molestias. Si es que esa persona es un amigo querido, un familiar, quiere decir que sientes culpa hacia esta persona. Trata de relajarte y no le temas a esta persona. Ponte firme y háblalo con esa persona para arreglar las cosas. Soñar con dinero malgastado. Simboliza la tristeza, las lágrimas. Trata de no malgastar tu dinero en lo innecesario. Tampoco descuides tus pertenencias, ya que este sueño puede advertirte de alguna ropa o de situaciones imprevistas, la cual causarán grandes daños. Bueno, esto fue todo por eso. Espero haber podido aclarar todas tus dudas conmigo. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!